¡Buenen en Boa! ¡Ainso se dere! ¡Miquel Albeniz, Gia Kroa! ¡Javi Moreno, Iluva! ¡Digar le nadu! ¡Nita Iluva rena! ¡Aixto! ¡Echeverría! ¡Igelando Kroa! ¡Donostia Rivera! Iluva rengua! ¡Izun Estor en Cateronía! ¡Iricho Ida! ¡Víctor Gourl! ¡Aunma rena! ¡Pero que te vas a estimar de Donchoa de aquí! ¡Iricho! ¡Iricho! ¡Igrin gogadu gogoy Víctor! ¡En mi erikustenitu! ¡Eta Iandreoz! ¡Garroela-Garroela! ¡Animatu! ¡Era! ¡Animatu! ¡Giudadu! ¡Dugstu! ¡Ezgortz! ¡Egortz! ¡No! ¡No! ¡Egint baitu! ¡Au! ¡Tengo! ¡Amaidu barren! ¡Plantako! ¡Garroela! ¡Igoera! ¡Delako! ¡Garroela! 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 de Marietta Catrinsenac y Borchola y lo va a tener aquí, si lo hagan de Saspi Borchola y tal lo va a tener verlo y tomas Saspi se va con un Borchola ¡Vamos! 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 ¡Venga, txalo! ¡Venga, txalo! ¡Venga, txalo! Agustina Garroba, que también es un equipo de la Comunicación de los Santos de la Herva. ¡Venga, txalo! ¡Venga, txalo! ¡Venga, txalo! ¡Vamos a mí! Alo, ala, zapirai, denominación del ritmo de Charrón, de todo en el año pasado... ¡Ballón, aconete el agumatere! Diciendo a esta demanda tu me ha quedado en su posición, operas... ¡Txalo te lo recondíte! ¡Gareba, Nosti! ¡Txalo, el zapabacabamento he que congress me ha quedado en un futuro! La ronda va a estar aquí, se va a que todo el mundo, la una y ahora quedaría con un momento en el trimestre. Xavi Pudú, venga, Ánimo Botellac. Y ahora el doctor John Arantzabal. Venga Botellac, vos. Fue lo que es, por lo que vamos a ver. Aizamnacoa. Benmoa da iretxa del arte bai. Eta túsquenak, túsquenak eikusten hito de oro, eh? Nahiko, mi yisena, dunia, benyera. Diena para de txellita kope. Aizamnacoa de bai, dienora. ¿No? No. Venga, atxalos aftarotos iikide. ¡Gracias! ¡Hostia, que se me mata! ¿Qué tal estamos? Eh, primera vez aquí Eh... No sé si... No duro Eh, siguiendo Para empezar aquí Y después, eh... Poco a poco Entramos en el juego, eh No, volviste a asistir a la expresión Sí, sí, está superada la calidad Y... No, tenemos que ir a la expresión Pues nada, vamos a empezar a descansar, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Susana Ruiz! ¡Gracias! 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 y también invertirá el rubillo de Rizal. Os recuerdo que los seis primeros de cada categoría van a recibir un premio y como no, también al primero del Fútbol Hacérdico de OpenSharker. Así que nada, os recuerdo que ahora podéis tomar un pequeño reprimirio, lucharos y, posteriormente, daremos la entrega de los premios. ¡Gracias! 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 Bueno, Pishkanaka, Pishkanaka, Kido Uriakinizte, Nativika, y, pues, hermoso, merito, un día de la que salta distan de la apertura, y, pues, a la que la que se ha quedado, como un bela y dices, ¡Ahora, ¿sale? ¡Ahora, ¿sale? ¡Ahora, dices, arra! ¡Gracias! ¡Oh, shit! ¡Kakarón, lez! ¡Getetra! ¡Semaos! ¡Gracias! Tío,忙ora, hizo dos contenidosrános, y, pues, ¿ahí ha threatené la��? ¡Ya no lo he feeling sentado, salmigo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Agacha, León ¿Qué hacemos? ¿Oísena? Nieve, ¿Oísena? Bueno, hacemos Ines y Viviría ¿No? No, vaya a Ibiichi, Ibiichi, te da, venía, cañada en la ciudad de Asumia, les ve a recordar que una ciudad tal, eh Bueno, Ines es el punto, vale Vale, Esquerra Casco Buenas tardes, vamos a hablar con el micrófono del micrófono del micrófono. 4.000 metros y 700 metros de recorrido de la tercera ahora es el león hacemos cuando la gorra y su vecina, así es exacto, así es, no hay ni bueno, está la gorra, exactamente es que hay la gorra, y ya está el ritmo de ese que se coja en el coste bueno bueno, tenemos que pasar la segunda ¿no están? bueno, porque bueno, ahora, la gente está en la biblia son los primeros fuezco, ahí nos vamos a ver, lo que nos vamos a ver los unidos los que nos quedan son los problemas que nos quedan en la biblia los labios, los los el 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 du con la castilla de Alza Topi y Ascotadores